¿Qué es el sector de la salud? Aquí la cuestión es quién está mejor posicionado en el sector asiático, los primeros asiáticos o los que vienen de fuera, con lo cual la tendencia es que Asia, todo lo que serían generales tecnológicos asiáticos, está muy bien posicionado en su mercado, cogiendo muchísimo volumen y experiencia, sobre todo muchísimos datos, que luego cuando apliquen a Europa o apliquen a América el impacto va a ser enorme. Es decir, es mucho más complejo poner a una empresa europea, moverse a Asia por el cambio cultural, que quizá al asiático y venirse hacia América o hacia Europa, con lo cual creemos que a medio y largo plazo va a ser más factible que grandes tecnólogos y grandes aseguradoras asiáticas vengan hacia Europa que viceversa. ¿Qué es el sector de la salud? Y por último, no hay que olvidar tampoco la experiencia física. La experiencia física es uno de los grandes valores añadidos que tiene el sector asegurador con respecto al cliente tecnológico y la gran clave va a ser cómo fusiona el mundo físico con el mundo digital, lo que llamamos la tecnología digital, donde esperamos que ese canal físico dé un valor añadido de asesoría a ese cliente que no aporta al canal digital. Es por ello que vemos tendencias como por ejemplo Amazon Go, donde Amazon 100% digital cada vez más está yendo al espacio físico para tener una interacción de mucho más valor con su cliente. Pero claro, esa interacción tiene que ser igual de líquida que la experiencia digital, con lo cual sin tecnologías físicas eso va a ser imposible. ¿Qué es el uso del dato? El uso del dato va a ser una necesidad, es decir, el dato sí o sí va a afectar a toda la cadena de valor y como comentábamos, como motor, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita muchos datos y datos masivos y es por ello que las compañías están ahora teniendo una política de cómo voy a conseguir ese dato masivo que mañana me ayuda a mover la inteligencia artificial. Otras tecnologías como el blockchain lo que nos aporta es una excelencia operacional, nos simplifica el proceso, hace que esa parte de confianza en el dato, que el cliente sea el dueño de ese dato o lo que sería automatismos en lo que es un smart contract, en el que los procesos que actuarían nuevamente, ejecutarían a compañías de seguros, lo va a tener ese blockchain, va a facilitar que haya menores costos de transacción a través del blockchain.